Acerca de la actitud de los soldados, fue muy responsable su actitud, muy digna, muy valiente, porque lo que es una cobardía es abusar de nuestros semejantes, esa es una cobardía. Entonces, por eso todo mi apoyo y mi respaldo a los soldados, los marinos, los soldados son pueblo uniformado y están actuando muy bien. ¿Pero deben mantener esa actitud o pueden defenderse? ¿Pero deben mantener siempre una actitud prudente? Porque están conscientes de que se deben de respetar los derechos humanos y que a nadie se le debe privar de la vida. Son situaciones muy difíciles. Esto no les va a restar autoridad, al contrario, les da más autoridades.